Nunca la conocí en verdad Pasó por mi vida como en un sueño Nunca llegué a verla siquiera Solo fue y sigue siendo una quimera Pero me pareció la más hermosa del mundo Aunque su rostro solo lo vi en aquel sueño Me impresionó la manera de mirarme Me quitó el sentido y no puedo librarme A veces su sueño parece tan real Que se queda en tu mente bien grabado Me parece que siempre está a tu lado Recuerdo esa persona con la que has soñado Recuerdo su pelo rubio a sabache Recuerdo su mirada triste y sombría Recuerdo que me miró y sonreía Recuerdo que al despertar ya no reía Nunca la conocí en verdad Nunca dejé de creer que aquello era cierto Que la vi en aquel sueño tan despierto Que aún creo que vivo en esa realidad A veces su sueño parece tan real A veces un sueño parece tan real Pasó por mi vida como en un sueño Pasó por mi vida como en un sueño Nunca llegué a verla siquiera Solo fue y sigue siendo una quimera Nunca llegué a verla siquiera Nunca llegué a verla siquiera Solo fue y sigue siendo una quimera A veces un sueño parece tan real Que se queda en tu mente bien grabado Que parece que siempre está a tu lado Esa persona con la que has soñado